Queridos amigos y amigas, los saludo desde las Obras Misionales Pontificio Episcopales de México. En el contexto del Domingo Mundial de Misiones, estamos celebrando nuestra jornada misionera. Este octubre misionero 2024, que hemos reflexionado de torno al lema Vayan e inviten a todos al banquete, ha estado caracterizado por importantes expresiones alegres de animación misionera, por recibir información puntual en torno a la situación de la misión actual de la Iglesia y por ricos testimonios y catequesis que nos han ayudado a reflexionar y a tomar conciencia de nuestro deber como bautizados. Los invito a seguir orando y ofreciendo su sacrificio por nuestros misioneros y por las vocaciones misioneras. Y también que este Domingo 20 nos hagamos solidarios y podamos ofrecer nuestra ayuda económica en favor de las misiones. A propósito, les quiero compartir que el Papa Francisco, en el mensaje que dio a las Obras Misionales Pontificias el pasado mes de mayo, nos insistía en promover las colectas, en ayudar a tomar conciencia de que la ayuda que yo doy, la ayuda que cada cristiano da, hace crecer a la Iglesia y salva vidas. Un ejemplo de esto que menciona el Papa es que con la colecta del año pasado pudimos apoyar 85 proyectos en favor de la evangelización, de la formación de los catequistas y atendiendo las necesidades de muchos niños y familias necesitadas en África, en Asia y en América. Para saber más de estos proyectos, ustedes pueden consultar nuestra página o ver a través de las redes sociales donde se muestran videos al respecto. Les agradezco a todos por su apoyo, seguimos unidos en oración y recuerden, vayan e inviten a todos al banquete.